Fíjate que afortunadamente ya salió el sol aquí en Ciudad Juárez, pero esta mañana amanecimos a 4 grados bajo cero con una sensación térmica de menos 8, de acuerdo al servicio meteorológico de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Sin embargo, se reportan todavía nevadas en algunas partes del estado de Chihuahua, particularmente en el noroeste y en la Sierra Tarahumara. 19 municipios recibieron fuertes nevadas durante la noche de ayer, la madrugada de hoy, así que la Unidad Estatal de Protección Civil se está pidiendo que se extreme cuidado porque todavía hay algunos tramos cerrados de carretera, particularmente de Cuauhtémoc hacia la Junta, hacia la sierra, esta carretera que se ubica a la Sierra Tarahumara. Así que se pide que se extreme cuidado y si no hay necesidad de viajar a esa parte, pues mejor esperar a que se pueda circular porque se quita el hielo de la carretera. Quiero comentarte que aquí en Ciudad Juárez, Protección Civil está reportando 7 personas intoxicadas con menor cida de carbono y esto fue por el mal manejo de los calefactores de gas. Así que también se está recomendando tener cuidado con el manejo de estos aparatos de calefacción porque producen moróxido y este gas, pues desafortunadamente, pues es de menos para los seres humanos, los seres vivos y pues es mejor apagarlos antes del día de domingo. Las temperaturas van a continuar muy bajas, hasta 8 grados centígrados bajo cero en algunas comunidades como en el de Regen, en Valleja y también en el norte del estado de Chihuahua y también en el noroeste del estado de Chihuahua, donde se reporta también caída de nieve en la calle Regen. Y sobra decir, Francisco, que esto apenas empieza, ¿no? Los siguientes días, los siguientes meses incluso son todavía mucho más fríos, por eso es muy importante tomar en cuenta estas medidas, abrigarse bien, la vacunación, sobre todo contra la influenza que ya está esta campaña. Es muy importante porque, como sabemos, también hay un repunte en el mes de enero. Sobre todo es importante cuidar a los niños y a los adultos mayores, no exponerlos a las bajas temperaturas, porque van a continuar para esta noche aquí en Ciudad Juárez, se esperan a tres grados bajo cero, en Chihuahua se esperan dos grados bajo cero, son los centros de población más grandes del estado de Chihuahua y esto, pues, obviamente implica que se disparan las enfermedades respiratorias y que los hospitales se ven rebasados muchas veces por las personas que resultan afectadas con las bajas temperaturas. Así que es parte de nosotros de cuidar a nuestras familias, de cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños para evitar estas afectaciones.